hola después de haber dejado mi canal inactivo por algún tiempo he vuelto para traer material más natural con menos edición pero más contenido educativo a partir de hoy descubriremos y aprenderemos sobre nuestra fauna marina sumérgete conmigo en esta aventura y aprendamos sobre la especie de hoy las lisas son una de las familias de peces incluidas en el orden mojiliformes con especies tanto de río como marinas distribuidas por mares templados y tropicales cercanas a la costa de cuerpo alargado de hasta 60 centímetros de longitud con un dorso de color gris oscuro que se va aclarando hacia los flancos tienen dos aletas dorsales muy separadas la primera espinosa con 4 espinas y la segunda de radios blandos si en una especie gregaria conviven en pequeños grupos de una a dos docenas desplazándose cerca de las costas y navegando en superficies con el buen tiempo son cardúmenes donde lisas de tallas muy semejantes se hallan en contacto físico cuando nadan y a pesar de que navegan de modo perezoso suelen realizar saltos notables sobre el agua cuando son perseguidos o acorralados por corvinas lubinas y otros depredadores subacuáticos las lisas son omnívoros que se alimentan de los musgos marinos que suelen tapizar las rocas y que roen de ellas utilizando el moderado tamaño de su boca y su musculoso estómago suelen establecerse en desaguas de agua en puras donde se alimentan de las partículas de materia orgánica en suspensión contribuyendo así a disminuir la contaminación acuática de su origen cuentan con un intestino extremadamente largo que representa casi siete veces su longitud la apuesta se realiza en el tamar ya a finales de verano o iniciada la estación otoñal los cardúmenes han sido interpretados como una estrategia por aumentar el porcentaje de huevo fecundado pues siendo comunal la reproducción de óvulos y espermatozoides expulsados tienen una mayor probabilidad de encontrarse en el seno del agua en estos bancos predominan los machos más pequeños o más precoces en alcanzar la primera madurez sexual a lo largo de la historia las lisas han sido objeto de aprovechamiento desde las más antiguas culturas sus huevos salados y secos son comercializados como un buen sustituto barato del caviar espero les haya gustado y hayan aprendido de este mini documental sobre las lisas este material fue grabado en una tarde de práctica de snorkel deja tu comentario sobre qué especie marina de mazerland te gustaría aprender y haré mi máximo para poderlo documentar dale like a este vídeo y sigue el canal para descubrir más sobre nuestra fauna marina